Estoy seguro que en más de una ocasión te has encontrado gente que se mueve de esta manera. Y aquí te voy a decir cómo lo hagas tú. Ok, la configuración para que puedas hacer esto. Nos vamos a ir a Ajustes, Controles, Método de Entrada de Teclado. Y donde dice Agacharse le tienes que poner Mantener. Es decir, mantener la tecla ahí como tú la ves, el control aplanado, que es con el que yo me agacho. Entonces, Mantener para agacharse. Mientras lo aplanas, estás agachado. ¿Qué pasa si lo tienes en Activar y Desactivar? Bueno, nos vamos a ir al juego. Y si le aplanas para agacharte, pues le tienes que aplanar una vez. Y luego para quitarlo agachado o pararte, aplanas otra vez. Es desactivar y desactivar. Y si lo tienes con modo de mantener, te agachas mucho más rápido. Aplanas para agacharte y sueltas. Aplanas para agacharte y sueltas. ¿Ves? Entonces, si quieres agacharte, tienes que mantener aplanado el botón. Pero si te quieres parar, pues lo sueltas. Entonces, ¿cómo haces el movimiento de correr y deslizarte? Pues muy sencillo. Tienes que correr, presionando la W y el Shift como tú ves. Y al momento de estar corriendo, tienes que presionar agacharte y soltar el W al mismo tiempo. Después sueltas agacharte y presionas W. Esto se vería así. Sueltas, presionas, sueltas, presionas, sueltas, presionas, sueltas, presionas. Entonces, tu personaje parece que desliza. Tienes que entender que este movimiento no te da más velocidad. Lo único que haces con ese agacharte y soltar el agacharte y correr de nuevo, es que tu personaje no termina de hacer la animación de agacharse y empieza a correr. Es por eso que da la ilusión de deslizarse. Pero al moverte de esta forma, puedes evitar que te den disparos de forma desprevenida. Como tú sabes, yo juego en PC. Pero me gustaría saber si en consola se puede hacer esto. Déjamelo saber en los comentarios. La verdad me gustaría saberlo. Recuerda también que estamos sorteando una skin al momento de llegar a los 200 subs. Gracias por ver el video. Yo soy Huecito y nos vemos en la próxima guía. ¡Caquísimo!